Ni gritos, ni voces, ni dolor sentía Era la pena, era la rabia, ay, lo que me dolía Cuando tú vendrás Quítame esta pena Cuando tú vendrás Salva esta condena Ay, cuando tú vendrás Ay, quítame esta pena Ay, cuando tú vendrás Salva esta condena Cuando llegarán Todas las sorpresas Y te cambiarán Todas las certezas Ay, cuando tú vendrás Ay, quítame esta pena Ay, cuando tú vendrás Salva esta condena Ni gritos, ni voces, ni dolor sentía Era la pena, era la rabia Lo que me dolía Camino por un mundo nauseabundo Que seduce mis entrañas Y lo haces Y lo haces sin piel Camino con el alma Flor de piel Yo me quiero perder Yo me quiero perder Tú me quieres atrapar Ay, cuando tú vendrás Salva esta condena Quítame esta pena Quítame esta pena Ay, cuando tú vendrás Salva esta pena Salva esta pena Ni gritos, ni voces, ni dolor sentía Era la pena, era la rabia Ay, ni gritos, ni voces, ni dolor sentía Era la pena, era la rabia Que me amarrara Lo que me dolía No me 찍as Y era la rabia Éieder Alcorrera Sabu Ay, cuando tú割as � Gracias por ver el video